Según el diario El Nacional de Caracas, la oposición venezolana afirmó que ganará las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre con una ventaja de 30 puntos. Esta afirmación lo hacen mostrando los resultados de cinco encuestadoras, Data Analysis, Consultores 21, More Consulting, Hinterlaces y Benebarómetro. Ante estos números nada puede hacer el gobierno, dijo Henry Ramos, integrante del equipo del Comando Venezuela Unida. Por su parte, Enrique Márquez, miembro del mismo equipo, señaló que la ventaja de la oposición es causada por el descontento generalizado que se ha trasladado a todos los circuitos del país. No solo vamos a ganar en números de votos, sino que vamos a ganar la Asamblea en números de diputados, indicó Márquez. Ayer justo comentábamos un artículo en el Nuevo Herald que señalaba que tiene, por supuesto, esa situación de crisis que juega a favor de la oposición y el hartazgo de la población, pero que sí se puede temer que se esté por cometer un fraude en cámara lenta, ¿no?, por la manera como se organizan las elecciones, no necesariamente a la hora del conteo de votos, ¿no? Bueno, siempre el tema de las encuestas es plantear muchas dudas. Recordamos rápidamente el caso argentino y cómo pasamos en pocos días de un Scioli ganador en primera vuelta a un casi Macri ganador. Pero en este caso las diferencias son tan grandes, digamos, la encuesta en el peor de los casos le da una diferencia de 20 puntos, lo cual, pues, traducido sin votos nulos, sin blancos, se puede traducir en 25 puntos. Así que, la verdad, son diferencias bastante grandes. Ahora, como tú bien señalas, yo tengo todas las dudas de que esto se pueda respetar. ¿Por qué? Porque existen algunos indicios, por ejemplo, el hecho que no hayan observadores de ningún tipo, pues, el hecho que hayan comentarios de un presidente que al parecer no sería dispuesto a aceptar este, 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 o algún resultado negativo. El hecho de que ya el chavismo demostra en los últimos años cómo utiliza los mecanismos legales y jurisdiccionales a su favor de manera bastante, bastante arbitraria. A mí me queda la duda de que un escenario fatídico en donde el oficialismo pueda perder el control de la Asamblea Nacional pueda ser aceptado y veamos, y es lo que me parece a mí, que podamos ver si este tipo de arbuces legales o, en los casos, un golpe de Estado que evite, pues, que la oposición pueda recuperar cierto espacio de poder luego de casi 15 años aproximadamente el chavismo. Gracias. Gracias. Gracias.